Ya estamos de regreso con este tema y nos quedamos en algo muy interesante. Estábamos hablando de cómo en ocasiones la mujer puede perder la firmeza, la elasticidad vaginal. Y entonces entramos aquí en una discusión, una polémica, si sí o si no. Y pues por eso está la experta. A ver, ¿qué nos respondes? No, definitivamente sí. O sea, como todo en el cuerpo humano es músculo, ¿no? O sea, la vagina tiene músculos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un bebé nace por vía vaginal, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente los músculos se distienden, ¿no? Si tú no haces tus ejercicios Kegel, obviamente vas a tener una distensión de los músculos. Es como, ¿qué pasa? Cuando tienes al bebé, lo que pasa es que los músculos abdominales se abren para dar paso a la panza, digamos, al bebé. Y entonces, cuando nace el bebé, ¿qué pasa? Los músculos del abdomen quedan abiertos. Si tú no vuelves a hacer abdominales y eso, los músculos se quedan abiertos. ¿Y qué pasa? Pues viene la flacidez, ¿no? A ver. Entonces, eso es lo mismo en la vagina. Claro. O sea, yo decía. Tienes que hacer tus ejercicios. Queda uno guanga. Quedas guanga, pero... ¿Qué tienes tu guanga? Es vaginal. Oye, pero habrá mucha gente que no entienda qué queremos decir con estos ejercicios de Kegel. Los ejercicios de Kegel son ejercicios que te recomiendan los ginecólogos cuando acabas de tener un bebé por vía vaginal. ¿Qué es? Es como, a ver, literalmente, vas al baño, vas a hacer pipí. Entonces, detienes el chorro, detienes la micción, digamos, de la pipí voluntariamente. Y eso, esa respuesta y esa contracción voluntaria que tú haces, de esa forma es con la que tú empiezas tú a fortalecerle los músculos vaginales, ¿no? Si me preguntan cuáles son, son esos. Vayan a hacer pipí, detienen su chorrito y lo sueltan. Oye, Viviana, yo quiero comentar algo sobre estos ejercicios. Porque también cuando los haces, hay que hacerles ver que sienten placer. Ah, no, se asustan, ¿eh? Exactamente, es a lo que voy. Ahorita te iba a decir eso. Al hacer este, generalmente, te recomiendan 15, 15 contracciones en la mañana, 15 en la tarde y 15 en la noche. Hay muchas mujeres que cuando empiezan a hacer estos ejercicios, ya para el quinto están bien excitadas y por eso ya no les gusta. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que tienen tanto miedo al placer, que no se rinden al placer, literalmente. Que a las mujeres, por eso es una de las causas número uno de la anorgasmia, de la falta de orgasmo de las mujeres. Porque, ¿qué pasa? Hay muchísimas mujeres que les da miedo rendirse al placer, dejarse ir. Qué bonita palabra, rendirse al placer. No, es que se rinden, o sea, déjate llevar, no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Estas mujeres al quinto ejercicio ya están bien excitadas y hay lubricación, hay lubricación entre más. Por eso, por ejemplo, cuando viene la menopausia, es muy conveniente que todas las mujeres hagan este tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer esto son los ejercicios, este, producen lubricación natural, ¿sí? Entonces, empiezas tú a dejar de lubricar cuando viene la menopausia. Entonces, de una forma natural para no secarte, digamos, ¿qué pasa? Pues vas a hacer estos ejercicios y vas a producir mucho más lubricación vaginal y entonces ya no vas a tener que adoptar unos métodos externos y hormonales que a lo mejor te van a hacer subir de peso, deprimirte y tal, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿este ejercicio se puede hacer aunque no estés teniendo una micción, aunque no estés haciendo pipí? Ah, no, ahorita se puede hacer. Pueden estar jugando constantemente. Ya los estoy haciendo. Ani, es como la gimnasia. Claro, claro. Es la gimnasia que tiene que ser, que también sirve para contener la vejiga. O sea, la gente que tiene problemas con la vejiga, entonces tienen que hacer este tipo de ejercicios. Exactamente. Y sobre todo, sí, claro. Y también para eso sirven las bolas chinas. Las bolas chinas. También para eso. Que se llaman bengua. Ah, esas bolas son las que te vas a insertar en la vagina para hacer este tipo de ejercicios. Para que la reacción vaginal normal sea la contracción. Sí. Hay otro que es mucho más, este, digo, es para flojas, ¿eh? Es, no haces mayor esfuerzo. Pero este es de una forma, nunca lo vas a encontrar en una sex shop ni nada. Este se llama electroestimulador vaginal. ¿Qué va a pasar? Este es con fines médicos. ¿Para qué? Para mujeres que tienen la vejiga caída y tal, ¿no? Que tienen incontinencia urinaria. ¿Qué va a pasar con este? Es un aparato más o menos del tamaño de, pues, más o menos así. Entonces, ¿qué pasa? Es de material quirúrgico y todo, no es hipolargénico y todo. Te lo insertas en la vagina y lo prendes. Y obviamente, así como se han visto esas... Como los toques así. Como, no, no, no. Como las cosas esas de que para que no hagas ejercicio, te lo pones en el chamorro. Y el chamorro está así. Y ves a la mona acá echando lectura. Y en una así es igual, pero en la vagina. Entonces, tú estás en la comodidad de tu camita o paradita o lo que sea. Y entonces, estás haciendo los ejercicios involuntariamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues, bueno, esto permite... Oye, ¿de qué para un paratito a quién se lo pide uno? ¿Al urólogo? ¿Al urólogo? ¿A quién? Al urólogo. ¿Será? Al chinecólogo. O sea, originalmente es para incontinencia urinaria. Sí, claro. Pero sirve para lo otro. No, sirve. ¿Por qué? Porque toda la musculatura vaginal se fortalece. Entonces, de esta forma, tú empiezas a apretar más y a ser más consciente del músculo y del movimiento. Y tú puedes controlar tus orgasmos. Es una cosa maravillosa. Porque entre más los estimules y los desarrolles, más vas a ser capaz de ser multiorgásmica. Porque vas a tener control sobre ese músculo. Oye, perdón. Otra cosa que yo he llegado a escuchar. Y luego digo yo. Pero estas contracciones, perdón que sea yo tan gráfica, hacen también sentir mucho placer a tu pareja durante la relación. ¿Por qué? Mira, la vagina abraza al pene, literalmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ay, qué lindo se lleva. Ay, qué abrazo ahora. Entonces, cuando lo abraza, ¿qué pasa? Pues, obviamente, el hombre siente placer porque entra a un conducto apretado. Y entonces, la mujer cuando hace este ejercicio, Kegel, digamos, con el pelea adentro, el hombre siente como un masajero de todo el pene, sobre todo de la cabeza del pene, que es la más sensible. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues, el hombre va a sentir muchísimo placer. Porque con el movimiento, con el ritmo y tal, más las contracciones, bueno. O sea, literal, matamos dos pájaros en uno. Sí, claro. No, un pájaro fortaleciendo. Es que dice Paloma, que seis hijos, si quedas, bueno, pobres de las mujeres que tienen seis hijos, no las condenes así, Paloma. No, pero, yo quiero decir algo. A ver, no, lo que pasa es que, justamente lo que dices tú, dime si me equivoco, es que la contracción propia de la vagina, cuando es fortalecido todos los músculos vaginales, etcétera, etcétera, pues, y a los seres estimulados, no importa la flacidez o la poca necesidad que tenga la vagina. Esas mismas contracciones propias de la relación sexual aprietan. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es el pene en una vagina de este ancho que en una de este ancho. Y a la hora que hacen la contracción, pues, lo aplastan mucho, lo comprimen mucho, lo hacen mucho más. Te voy a poner, si eres ganosón y cuidas tu cuerpo, ejercicios de Kegel. Si eres para otras cosas médicas, el que nos dijo ahorita Viviana. Y si eres rica, y si eres rica, un cirujano plástico, quítase tu reconstrucción, imagínate. Sí, claro. Es como de 15. Ahí conocemos uno muy bueno. Ya, 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 hasta le damos el teléfono, dilo Paloma. Sí, claro, dilo Paloma. Claro. Conocemos a un cirujano plástico muy bueno. Y Paloma también lo conoce muy bien. Bueno, pero a lo que voy a ver es que hay opciones, no es de que ya están condenadas a la orgasmia. No, y mira, lo más importante es ser conscientes de los músculos que vas a usar para el orgasmo. Eso es lo más importante. Porque yo no me voy a tanto de que la reconstrucción vaginal. Las mujeres de toda la vida han tenido hijos por vida vaginal. Claro. ¿No? Entonces, bueno. Y toda la vida les ha puesto el cuerno. Vas a ver, Viviana. No, no, no. Para nada. Nos estás asustando. No, 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 no. Pobres televidentes. ¿Ya va a ser? ¿Termina? ¿O qué? Sí, ya se nos ha terminado el tiempo para que vayamos cerrando tu pregunta, Dani? Para que vayamos cerrando. Cerrando. No, cerrando. Hablando de contener. ¿Cómo se fijaban los hombres en la eyaculación femenina? Pues en eso derivó nuestra pregunta. Sí. En una ampliación del tema. Pero bueno, este, ¿cómo podemos cerrar el tema, Viviana? ¿Qué nos dices? A las mujeres, ¿cuál es el consejo? ¿Cuál es el consejo? Bueno, definitivamente no se asusten. La eyaculación femenina existe. Puede ser que mojes la cama, puede ser que sea imperceptible, pero de que eyaculas, eyaculas. O sea, es una reacción fisiológica propia del orgasmo. Como si sudaras. Como si sudaras de acá, pues sudas de acá también, ¿no? Ok. O sea, es algo que es natural. Y aunque tú no te des cuenta, eyaculas porque eyaculas. Si hay orgasmo, hay eyaculación, punto. Ok. ¿No? Interesante. Sí existe, ¿eh? No es un mito. ¿Alguna de ustedes quiere decir alguna conclusión? Yo te quiero, digo, perdón, no es el momento de preguntar, pero quiero que cierres con esto. Solamente es cuando se estimula en la parte interna o cuenta toda la demás estimulación también para que lleven a una eyaculación. Totalmente. O sea, tú puedes tener un orgasmo con el solo hecho de que te estimulen los senos y vas a tener una eyaculación. Porque orgasmo es orgasmo, así te estimules la cabeza nada más, los pechos, la pampa, la pestaña, el clítoris, el punto G, la zona AFE, todas las zonas. Todas las zonas. Bravo, bravo. Orgasmo es orgasmo, chicos. Muy bien. Bravo. Ok. ¿Nos puedes dar tus datos, por favor? Viviana Rosales, especialidad en sexualidad humana. Me pueden encontrar en el 477-787-9062. Voy a ser parte del diplomado de pareja que empezamos en febrero. Exactamente. Pues vamos todos al diplomado de pareja. Muy interesante. Pues con esto cerramos y les agradecemos mucho su asistencia, su atención a este tema. Sabemos que es un tema que a lo mejor no se toca mucho, pero como decimos siempre aquí, no es ni bueno ni malo, simplemente es humano. Y bueno, pues nos pueden contactar en nuestra página de Facebook, humano y punto, y en el Twitter, arroba humano y punto. Y ahí estamos ahí nosotros y todos nuestros expertos para poder contestar todas las dudas que tengan. Mucho gusto en estar con ustedes y nos vemos la próxima. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.